Música 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 ¿Cómo te vas a poner con la bota, con la bota y el arido? Música Música No importa nada, ellos pagan lo que deben, hasta final la semana, dos sábados y domingos, borrachera de costumbre, que el lunes por la mañana al trabajo de acudir se apaga luz, aleluza para luz que ya no puedo vivir con tanta luz los corajos del ministerio que juegan al mundo ¡Oh, señor Godón! ¡Oh, señor Godón! ¡Oh, señor Godón! ¡Oh, señor Godón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, bendito los borrachos que están en el campo santo! ¡Ah! 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 ¡Ah!